¿Cómo se salvará la democracia? ¿Cómo se salvará la democracia? En la parte de justicia, esta es una realidad tangible. En el caso colombiano, lo estamos viendo en estos días precisamente ligado a Brasil con uno de los asuntos de Odebrecht y Santos. En el caso peruano, la realidad es evidente. En el caso argentino sobran las palabras. El efecto venezolano, el efecto Venezuela y la sociedad venezolana. Si algo, y esto va a sonar muy incómodo, si algo ha destruido a Venezuela, es nuestra clase media profesional, profesor. Nuestra clase media profesional tiene una altísima capacidad técnica y profesional. Gente con una realmente muy buena capacidad de preparación, pero de política, de política. Trajeron a Chávez, amaron a Rosales, todavía aplauden a Capriles, creyeron en Leopoldo y alabaron al guiado. La clase media profesional venezolana. Se creyó todas y cada una de las mentiras y fue feliz en ella. Y sigue sin haber el mínimo de conciencia. Es increíble, profesor, si usted leyese el pensamiento político que hunde en el país, el dolor que expresan porque con la llegada de Castillo a Perú, el grupo de Lima se desmorona. El grupo de Lima lo que hizo fue darle aire a esta desgracia queriendo vestir esto más de democracia, pretendiendo que a través de cualquier estructura de negociación, diálogo o elecciones se sale de un proceso criminal como el que estamos viviendo. Si algo nos tiene que alegrar de la desgracia que va a vivir Perú, es que eso se murió, eso se acabó, que lamentablemente no se acaba la OEA, que lamentablemente la OEA seguirá. Pero no, para que el país entienda algo sobre eso, no sé qué va a pasar para que el país lo pueda entender. Y por eso es que yo siempre paso al otro punto. Olvidemos a la gran masa. La vanguardia tiene que entender qué es lo que tiene que hacer. La masa crítica de la sociedad tiene que comprender esa acción, tiene que apoyarla, tiene que brindarla y tiene que darle el espacio para el desarrollo de Venezuela, entendiendo que en Venezuela no hubo ni habrá salida constitucional, política, electoral. No la hubo. En 1999 se terminó de cercenar el poco estado de derecho que existía en Venezuela. Lo que hemos vivido es teatro. La llegada del proceso constituyente chavista acabó con todo lo que quedaba de alguna vez algo de estado de derecho en Venezuela. Y lo que existe hoy en Venezuela es un cero en institucionalidad. Si se admite esa realidad y se admite la otra realidad que no se quiere comprender, gracias a que el concierto de las naciones hoy, el mundo civilizado de hoy, no permite que venga una nación X y simplemente tome a otra por la fuerza de manera normal y menos en América. Yo me quedo con tu país y le quité la bandera y le puse otro nombre, como pueden haber hecho con Crimea o cualquier cosa de esta. Eso todavía no es admitido. Es por por esa triste razón es que Venezuela todavía es Venezuela, porque como estado fallido, somos un estado fallido y tiene que dejarse claro eso. Este gobierno no ejerce soberanía en nuestro territorio. Por lo tanto, somos un estado fallido. Cuando usted lo coloca esa foto entre los países más corruptos del planeta y toma los primeros diez países del planeta más corruptos del planeta donde Venezuela saca oro, los otros diez que están con ellos también están bajo la categoría de estado fallido, Yemen, Siria, Somalia. Entonces, si nosotros entendemos esa realidad y entendemos que no existe un ápice de institucionalidad en este país, ¿cómo es posible que estemos hoy validando, sufriendo por este tipo de instituciones que lo único que han hecho es validar la mentira? ¿Qué? ¿Quién es? Porque más allá, ahorita corre una encuesta donde se señala que el país en un 84 por ciento desconoce el guiado. Más allá de eso, el hecho es que jamás debió haber tenido un ápice de reconocimiento y menos de legitimidad basada en la elección del 2015 y menos basada en el librito ridículo. Entonces, ahorita se va a ir a discutir nada para poder darle más aire al gobierno y de nuevo representación estructural, político, electoral a esa oposición que va a seguir vistiendo democracia, de democracia a través de procesos electorales y nuevas conversaciones, la destrucción de Venezuela. Bueno, yo veo a Bolsonaro bastante fuerte, por más que Google esté moviendo cada una de las cosas, Bolsonaro puso un muy importante, no al voto electrónico, supervisión de las actas, supervisión del voto en sí, mientras el voto electrónico sea frenado y Bolsonaro mantenga este increíble apoyo popular, yo creo que por lo menos les va a resultar un poco bastante complicado. Yo estoy pensando que si ellos terminan de sacar la cuenta y ven la imposibilidad de cometer un fraude a nivel de contenido de votos electrónicos, quizás ni siquiera se atrevan a lanzar a Lula para no quemarlo.